De cierta manera estuviste conectado con la psicología porque te lo metían, porque te decían como que tú eres bueno en esa área, estudiaste comunicación y ahora coaching. ¿Cómo lo entrelazas? Pues mira, simplemente lo hago aparte. O sea, porque mira, si yo tengo la responsabilidad de ser profesor de filosofía, que ahorita me estoy dedicando ya no a escribir, estoy haciendo tesis, pero cuando tengo la oportunidad de estar a cargo de un grupo, pues ahí tú eres un motivador también. Ahí tú eres coach de tus alumnos. O sea, y aparte algo sobre los conferencistas, uno pudiera pensar que uno se tiene que dedicar solo a ser conferencista, lo que yo creo que es un mito, porque, o sea, pues sí puedes, pero ¿qué te va a dar a ti la experiencia para tú compartir algo valioso de un punto de vista muy tuyo? Solamente hacer lo que tú amas aparte de dar las conferencias o hacer coaching. Digo, tal vez sería muy útil yo hacerle coaching a alguien, por ejemplo, que, no sé, que quiera aprender a leer más rápido. O sea, y que tenga ciertos objetivos y que aparte de hacer el coaching normal, me meta de mi cosecha cosas que a mí me sirvieron para leer más rápido o en mi proceso de todos los posgrados. Este, y eso, o sea, a mí se me hace único. ¿Qué tiene que ver? Muchas veces, para algunas personas, la filosofía y todo lo motivacional no tienen nada que ver, ¿no? Para algunas personas que dicen que cómo puede ser posible, o incluso, pues eso puede ser una pedrada que me tiran a mí.